El gobierno de Nicaragua sacó del aire nuestra señal de televisión, negando a los nicaragüenses noticias e información de una cadena en la que han confiado durante más de 25 años. Así informó la cadena CNN en español la decisión de Nicaragua de sacar su señal de las cableras a partir de la medianoche de este miércoles. Aunque el ente regulador no ha hecho un anuncio oficial, organizaciones denuncian que la acción del gobierno es en respuesta a la posición crítica de CNN. El régimen de Ortega, después de cerrar más de 50 medios de comunicación local, ahora pretende sacar de la televisión por cable a medios que critican su actuar. La salida de CNN en español de la televisión por cable es un acto que viola el derecho a la información. La alianza cívica por la justicia y la democracia. CNN en español se destacó por la cobertura a la crisis sociopolítica de Nicaragua que estalló en 2018, pero también por la entrevista que el presidente Daniel Ortega dio a la cadena estadounidense durante los días más críticos del conflicto. En entrevista con La Voz de América, Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión, criticó la decisión del gobierno. Hoy la sociedad nicaragüense amaneció sin su derecho a acceder a la señal de CNN en español. Este es un acto de censura que rechazamos por parte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que también marca un punto crítico para el cubrimiento periodístico sobre Nicaragua. Este es un episodio que se suma a una operación sostenida de censura, en la cual el exilio de periodistas, la cárcel, la ocupación de medios de comunicación, las presiones judiciales son parte de la cotidianidad de la prensa en Nicaragua. La salida de CNN en español se da mientras los medios del gobierno fortalecen sus alianzas con los medios rusos y chinos. Donaldo Hernández, Voz de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!